En este 11F, el Día de la Mujer en la Línea y en la Ciencia, me parece que es muy importante poder visibilizar el trabajo que hacemos las científicas, que nos puedan conocer, que puedan saber a los problemas que nos enfrentamos diariamente, y también visibilizar las desigualdades que existen a lo largo de la carrera académica, y bueno, desde esa perspectiva también poder alentar a las líneas, acercarlas a la ciencia, que sepan que este es un camino que es posible para ellas, y que las mujeres somos fundamentales en la conformación de los equipos de trabajo, porque las mujeres aportamos desde otra óptica, desde diferentes experiencias, de diferentes vivencias, y eso es fundamental para un grupo, la diversidad es lo que en definitiva enriquece a los grupos de trabajo.